El que se casó este fin de semana fue el actor Sebastián Ligardes y aquel actor que fuera memorable por su frase en la telenovela quinceañera Serena Morena unió su vida junto a su pareja sentimental en los Estados Unidos y Sebastián compartió ese gran momento a través de su cuenta de Facebook allí estamos viendo la imagen de esta boda y pues ahora sí que le diría Sereno Morenoas